He encontrado 10 páginas web que te pagan dinero todos los días. Estas páginas web son totalmente gratis y no requieren experiencia previa. Antes de empezar me gustaría aclarar que una página web no te va a hacer ganar muchísimo dinero. Una página web de este estilo nunca va a poder reemplazar un trabajo tradicional. Normalmente con este tipo de aplicaciones vas a tener que trabajar mucho para ganar poco. Si realmente quieres o necesitas ganar dinero lo mejor es conseguir un empleo tradicional. Que es la forma más segura de hacerlo. O por el otro lado puedes intentar empezar un negocio. En este caso te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Aunque también tengo que ser justo y tengo que decir que estas páginas sí que te van a poder generar un ingreso extra todos los días. Si este tipo de contenido es de tu interés no olvides dejar un buen like en este video. Y obviamente suscribirte al canal. La primera página web de la que te voy a hablar se llama HappyScribe. Es una plataforma de transcripción y subtítulos. Y básicamente es una plataforma donde va a ir una empresa y va a solicitar un servicio de transcripción o de subtítulos. Transcripción es que por ejemplo yo le voy a mandar un audio a HappyScribe. Por ejemplo el audio de este video. Y lo que van a hacer ellos es mandarme el texto de mi audio. Básicamente lo que digo durante este video me lo van a mandar escrito en un documento. Y en el caso de subtítulos les mandas un video y un texto a HappyScribe. Y ellos se van a encargar de juntarlos para que los subtítulos vayan cuadrando con lo que se dice en cada momento. Pero si nos vamos aquí abajo nos aparece trabajos de transcripción desde casa y trabajos de subtitulación en casa. Y básicamente con esta página web podemos ganar dinero haciendo transcripciones o subtitulaciones. Por aquí tenemos toda la información y nos dice disfruta de la flexibilidad de trabajar desde casa. Uneta a una comunidad global de transcriptores desde España, Argentina, México y más. Y por aquí nos dice lo que nos van a pagar que son 90 centavos de euro por minuto. El pago medio mensual es de 450 euros. Y nos dice que el mejor pago mensual son 3000 euros al mes. Y el funcionamiento de esta página es bastante fácil. Así que si quieres ganar dinero con HappyScribe lo primero que tenemos que hacer es llenar una solicitud. Básicamente llenar un formulario y hacer una prueba de evaluación. Y lo segundo que tenemos que hacer es seleccionar un archivo de audio y hacer la transcripción. Y una vez que aprobemos esto estaremos recibiendo pagos cada 15 días por llevar a cabo estos servicios. Me gustó mucho una de las preguntas frecuentes que dice ¿Puedo trabajar desde cualquier lugar? Y la respuesta es que sí. Es un trabajo que puedes hacer 100% desde casa. Y por eso creo que puede ser interesante para varios de ustedes. La segunda página web se llama Field Agent y te van a pagar por hacer misiones. Field Agent es una página que le permite a las empresas poder hacer auditorías de las tiendas. Poder hacer mystery shopping y demostraciones digitales de los productos. Lo que hacen las grandes empresas es mandar a gente anónima a comprar sus productos a diferentes tiendas para ver dónde tienen puestos sus productos, si lo están vendiendo bien y si el servicio es bueno, entre otras cosas más. Esta página web le permite a las empresas hacer esto de forma muy sencilla. Y si venimos acá a su página tenemos toda la información y podemos ver que han trabajado con empresas enormes como por ejemplo Coca-Cola, Johnson & Johnson, han trabajado también con empresas como Walmart y muchas más. Entonces llega una empresa con Field Agent y les dice Oye, queremos ver qué tal se están vendiendo nuestros productos en ciertos establecimientos. Y nosotros vamos a ser las personas que van a ir a determinadas tiendas para ver qué tal se está vendiendo el producto, qué tal es la experiencia de compra y cosas de este estilo. Y si damos clic en para agentes nos aparece Gana dinero con tu teléfono móvil, descarga nuestra aplicación y únete a más de 2 millones de agentes de la red Field Agent en todo el mundo. Y aquí ellos nos explican qué es Field Agent. Lo que tienes que hacer es recolectar información, tomar fotos, videos y compartir tu experiencia. Vas a tener que hacer encuestas, auditorías donde vas a tener que tomar fotos de dónde están los productos dentro de las tiendas. Vas a tener que hacer Mystery Shopping que consiste en comprar un producto y explicar cuál fue tu experiencia. O compra y prueba que literalmente es comprar un producto, probarlo y explicar tu opinión acerca del producto. Y si venimos al App Store aquí podemos ver su aplicación. Esta fue la segunda página web que te pagará dinero todos los días. Y antes de pasar con la tercera, quiero pedirte que si este video te está gustando, no olvides dejarme un buen like y suscribirte a este canal. La siguiente página web que te hará ganar dinero todos los días se llama Trimata. Y básicamente es una página web que te va a pagar dinero por probar diferentes aplicaciones o páginas web y compartir tu experiencia. Si entramos a su página web aquí podemos ver que lo que hace Trimata es que si eres una empresa o una persona que tiene un software, una aplicación o una página web que estás desarrollando, puedes enviarla aquí y un montón de testers lo que van a hacer es probar tu aplicación, tu software o lo que sea y te van a decir cuáles son los errores, cuáles son los bugs, qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué se debería mejorar y demás. Así que si queremos ganar dinero con esta página web lo único que tenemos que hacer es darle clic en Get Paid to Test. Como pueden ver aquí dice gana dinero usando páginas web o aplicaciones y dando tu feedback más honesto. Y dice que te van a pagar 10 dólares o más por cada test que realices. En promedio cada test dura unos 20 minutos y a pesar de que no hay una cantidad infinita de test que tú puedas realizar, sí que te estarán llegando oportunidades un par de veces por semana. Y si se preguntan en qué consisten estos test, básicamente consisten en grabar tu pantalla y tu micrófono mientras pruebas una aplicación o una página web para que ellos sepan exactamente cómo es la experiencia del usuario, a dónde vas, dónde haces clic y demás. La siguiente aplicación se llama Google Opinion Rewards y es una aplicación que te va a pagar por completar encuestas. Y estoy seguro que has visto decenas de páginas web que supuestamente te pagan por completar encuestas pero que al final resultan ser una estafa o no funcionan. En este caso estamos hablando de una aplicación oficial de Google que te va a permitir ganar dinero por cada encuesta que contestes. Si venimos aquí podemos ver la aplicación que está en Google Play y tenemos toda su información. Por aquí podemos ver cómo se ve cuando tienes una encuesta disponible, solamente le das clic, respondes la encuesta que son un par de opciones múltiples y podemos ver cómo aquí una persona ha ganado 88 centavos de dólar. Y las encuestas son súper sencillas, son de este estilo de qué logotipo te gusta más, qué promoción te parece más interesante y así. Esta es información que necesita saber Google o alguna otra empresa y están dispuestos a pagar por ella. Esta aplicación tiene más de 50 millones de descargas y más de 4.3 estrellas de calificación, lo cual significa que sí funciona y que sí te pagan por usarla. La siguiente página web que te paga se llama TuCAPTCHA y básicamente te pagan por completar captchas. Para este video probé muchísimas páginas web que supuestamente te pagan por completar captchas, pero esta fue la única que encontré que funcionaba, la probé, logré ganar dinero y por eso la añado en esta lista. Y si nos venimos aquí a su página web podemos ver que ellos venden captchas resueltos que puedes comprar o que puedes ganar dinero por estar completando captchas. Y si quieres ganar dinero de esta forma, lo único que tienes que hacer es venirte a la página de TuCAPTCHA, aquí donde dice trabaja para TuCAPTCHA, vas a darle click donde dice recibir el pago, vas a crearte una cuenta, vas a ponerte a completar un montón de captchas y conforme los vayas completando te van a estar pagando. La siguiente página web de la que te quiero hablar se llama Honeygain. Esta página web te va a pagar por compartir tu internet. Si venimos a su página podemos ver que nos dice genera ingresos pasivos fácilmente. Con Honeygain puedes ganar dinero por solo compartir internet. Empieza ya a ganar dinero. Y por acá tenemos toda la información, una manera sencilla de obtener ingresos pasivos, gana dinero sin poner en riesgo su seguridad, sepa exactamente para qué se utilizan sus datos de internet. Y aquí tenemos un estimado de ingresos. Entre más pongamos de tráfico diario compartido y de entrada diaria de contenido, podemos estar ganando como máximo 67 dólares al mes de forma 100% pasiva. Y sí, no te va a hacer ganar muchísimo dinero, pero te va a generar un ingreso extra. También tengo que decirles que acerca de Honeygain hay opiniones muy buenas y opiniones muy malas. Algunas personas se quejan de que para poder retirar tu dinero tienes que haber ganado por lo menos 20 dólares y que tienes que esperar a tener este mínimo para poder hacer un retiro. La siguiente página se llama Intel y Zoom Panel y ellos te van a pagar por probar aplicaciones y páginas web. Aquí tenemos la página web y para registrarte simplemente haces clic aquí. Y si bajamos tenemos las preguntas frecuentes. Por ejemplo, cuánto tiempo lleva participar en un estudio y nos dicen que toma entre 10 a 20 minutos. O por ejemplo, cuál es la edad mínima y nos dice que tienes que tener por lo menos 18 años de edad. Y lo que más nos interesa, cuánto dinero podemos ganar. En los estudios que tengas que grabar un video o un audio para mostrar tu experiencia, el pago es de 10 dólares y 2 dólares cuando solo tengas que llenar una encuesta diciendo tu opinión sobre una app o una página web. La siguiente página web se llama eSense y es una de las páginas más famosas del mundo que te paga por contestar encuestas. Si venimos a su página tenemos toda la información, nos aparecen un montón de empresas que han trabajado con ellos, tienen su aplicación en la App Store, en Google Play y el funcionamiento es bastante sencillo. Simplemente creas una cuenta y vas a tener que completar un montón de encuestas para ganar algo de dinero. Tengo que ser muy sincero contigo y decirte que las páginas web que te pagan por contestar encuestas pagan bastante poco. Pero si esto aún así te interesa, esta es una de las mejores páginas para hacerlo. La siguiente página de la lista se llama Fiverr y personalmente es mi favorita ya que esta página es con la que más dinero puedes llegar a generar. Fiverr es una página de freelancing donde vas a poder vender cualquier tipo de servicio que sepas realizar. Si por ejemplo sabes crear una tienda online con Shopify, en Fiverr rápidamente vas a poder encontrar clientes para venderles este servicio. O si por ejemplo sabes manejar redes sociales como Community Manager, utilizar Photoshop, moderar servidores de Discord, vas a poder vender estos y cualquier otro tipo de servicios que se te ocurran a través de Fiverr. Fiverr es básicamente un marketplace que conecta personas y empresas que buscan contratar servicios con los freelancers que ofrecen estos servicios. Es un marketplace de compra y venta de servicios básicamente. De toda la lista, esta es la única página web que podrá llegar a reemplazar un trabajo convencional e incluso podrá llegar a superarlo por mucho en cuanto a la cantidad de dinero que puedes llegar a ganar. Personalmente cuando empecé a emprender utilicé Fiverr para vender servicios de marketing digital y llegué a ganar incluso más de mil dólares semanales. Sin embargo, esta es la página web más difícil de toda la lista, ya que vas a necesitar tener alguna habilidad o conocimientos previos para poder vender un servicio y vas a tener que trabajar verdadera mente duro para ganar dinero con Fiverr. Y si no sabes hacer nada, no te preocupes. Hay muchísimos servicios que puedes llegar a aprender a hacer bastante rápido. Por ejemplo, en una sola semana puedes aprender 100% gratis a través de YouTube a cómo crear una página web de e-commerce utilizando Shopify y después vender ese servicio a través de Fiverr. Y si venimos a su página web, podemos ver que incluso empresas como Facebook, Google, Netflix y muchas más contratan constantemente servicios de Fiverr. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic en Become a Seller, crear una cuenta y ya podemos empezar a vender nuestros servicios a través de Fiverr. La última página que te paga dinero se llama Text Broker y básicamente te van a pagar por escribir textos. Si entramos a su página, podemos ver que hay dos opciones. Podemos comprar textos o podemos escribir los textos. Lo que hace esta página web es que vende textos para un montón de empresas y si nosotros queremos ganar dinero en registrarse gratis como autor y nos aparece en Text Broker, tendrás acceso a miles de encargos y podrás ganar dinero escribiendo. Y después, donde dice Deseo escribir textos, vamos a dar clic en Registrarse de nuevo como autor. Obviamente, si te gusta escribir o se te da bien, va a ser mucho más fácil para ti ganar dinero de esta manera. Para este video probé cientos de páginas y estas fueron las que mejor funcionaban. Si este tipo de contenido es de tu interés, no olvides dejar un buen like en este video y obviamente suscribirte al canal. Estas fueron las 10 páginas que te pagan dinero todos los días y si tienes un amigo interesado en ganar dinero con este tipo de páginas, obviamente no olvides compartirle este video. Y por acá te voy a dejar otro video muy similar que creo que te puede resultar interesante. Yo soy Dan Fuentes y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!